De inmediato comenzamos. La Asamblea Nacional aprobó la creación de una comisión mixta entre las comisiones de política interior y exterior que investigue el presunto financiamiento externo a los sectores de la oposición venezolana. Que se investigue el financiamiento que están recibiendo estos sectores de la MUC, que se investigue los delitos a que hubiera lugar por lo que tiene que ver con las leyes de ilícito cambiario y el Código Penal, el informe FRIDA evidencia lo siguiente. Primero, estos fondos multimillonarios son utilizados para tres objetivos principales. Primero, alimentar el conflicto dentro de Venezuela con un flujo de dinero permanente que mantiene vivos los grupos opositores e intenta debilitar y neutralizar las fuerzas revolucionarias. B, o segundo, intenta consolidar un movimiento opositor con una combinación de grupos políticos tradicionales y organizaciones nuevas. La decisión surgió en el marco del debate donde el bloque socialista rechazó que factores políticos de la derecha venezolana pida la intervención del país. Ya hace 200 años le ganamos una guerra a España y que nosotros somos un Estado independiente, un Estado soberano. Ustedes son unos vendepatrias, unos traidores, unos cobardes a la patria y la patria se lo reclamará en cualquier momento. La patria les dirá que ustedes como traicioneros no podrán continuar en esta patria abierta, en esta patria ancha y ahí es donde está la gran diferencia. Nosotros estamos comprometidos y trabajando con un pueblo. Ustedes están comprometidos y trabajando con la oligarquía, la calla y con las potencias extranjeras. Durante la discusión se evidenció las divisiones existentes dentro de las filas del oposicionismo. Así lo informó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Aristóbulo Isturiz. Hay gente que no está convencida de la vía electoral, que no tiene confianza en la vía electoral, que transita la conspiración. Hay gente que nunca ha dejado de transitar en la conspiración. Y hay quienes tienen un pie en la conspiración y un pie en la democracia. Y en la medida en que ve posibilidades, hay expectativa, transita la democracia. Cuando pierde la posibilidad, entonces se mete en la conspiración. La oposición continúa navegando en el golpismo y en la democracia. Deben definirse, camarada. O son demócratas o son golpistas. Mariana Domínguez, ANTV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!